Antes de ser una estrella con un grupo de amigos famosos, Anna Farris era una persona normal como nosotros. ¿Quieres saber qué motiva a la actriz? Esta es la impresionante transformación de Anna Farris. Anna Farris tiene comienzos humildes. Su mamá, profesora de educación especial, y su papá, administrador universitario, llevaron a su familia de Maryland al estado de Washington cuando ella era niña. Farris explicó a Women's Health que tuvo una educación muy buena junto a su hermano, que se convirtió en profesor de sociología en la Universidad de California en Davis. Mientras su hermano seguía los pasos de su papá, Farris exploraba su lado creativo a una edad temprana. Su madre la apuntó a clases de teatro, lo que la ayudó a amar la actuación. Según People, solo tres años después que Farris empezara a actuar, ella actuaba en el escenario con una compañía de reparto de Seattle en obras de radio emitidas a nivel nacional. Farris recuerda que de niña se sentía incómoda. Ella dijo a Men's Journal, Yo era una niña callada y rara, que le cubría casi por completo la cara, y creo que la mayoría de la gente puede identificar esa rareza. Gracias a la belleza natural de Washington, Farris pasaba mucho tiempo al aire libre con su papá, que la llevaba a ella y a su familia de excursión. En una entrevista para Women's Health, la actriz dijo, Mi padre nos llevaba de excursión a las montañas todos los fines de semana. Me apasioné desde el principio. Farris dijo que no se le permitía llevar a ninguno de sus amigos a sus excursiones familiares, lo que la hizo apreciar más la naturaleza y acercarse más a sus padres. Además, Farris no tenía miedo de la fauna que la rodeaba. Ella dijo a Men's Journal, Mi mamá solía tener miedo de los insectos. Sus familiares le dijeron que nunca se lo pasara a su hija, así que crecí con arañas y serpientes. El amor de Farris por estas criaturas perdura hasta hoy, ya que sigue coleccionando insectos por diversión. Aunque a Farris le gustó la actuación desde el principio, era una trayectoria profesional que no estaba segura de seguir. Ella explicó a The Seattle Times, Desde muy joven supe que era una profesión difícil. Mis padres me apoyaron mucho y creyeron en mí al 100%. Farris continuó actuando durante la secundaria y encontró propósito en el club de teatro. El profesor de teatro de Farris le animó a seguir actuando después de la graduación, pero cuando se matriculó en la Universidad de Washington en 1994, por un tiempo consideró dejar de actuar. Ella dijo a Men's Journal, Cuando iba a la universidad, decidí dejar de actuar porque creía que nunca lo lograría. Trabajé en una agencia de publicidad como recepcionista y pensé, tal vez trabaje en publicidad y un día pueda publicar una historia corta. Pero luego de obtener su título de inglés, Farris siguió con la actuación en Londres por un tiempo y luego se mudó a Hollywood para tener una chance en el cine y la TV. Farris tuvo su gran chance en una comedia de terror En el 2000, Farris hizo de Cindy en la parodia de terror Scary Movie, que la catapultó al éxito. La película recaudó casi 300 millones de dólares. Según Box Office Mojo y The Seattle Times, fue la película más taquillera de Dimension Films en ese entonces, y Farris declaró, Es muy sorprendente. Estoy asombrada de su éxito. Scary Movie fue una película innovadora para la época, según Farris. Ella dijo para The Seattle Times, No hay muchos papeles cómicos para mujeres. Nunca me di cuenta de lo bien que la paso. Tras el éxito de la franquicia de Scary Movie, Farris apareció en películas como Perdidos en Tokio, La casa de las conejitas y Solo amigos. Cuando Farris tenía 22 años, empezó a salir con el que sería su primer marido, Ben Indra. Se casaron en el 2004, tras conocerse en el set de la película Lover's Lane. Pero el matrimonio no duró y se separaron cuatro años después. Tras su divorcio, y luego de años de tener lo que describió a Women's Health como una copa A negativa, Farris decidió que quería sentirse bien con su cuerpo, por lo que decidió ponerse implantes mamarios. Ella dijo, Quería llenar un bikini. ¿Cómo se sentiría eso? Farris se sorprendió a sí misma al operarse. Se identifica como una feminista acérrima que no quería acceder a las expectativas de la sociedad, pero se dio cuenta de que no hay que avergonzarse de la cirugía estética. Ella dijo para Women's Health, Me gustaría que fuéramos más solidarios. Creo que la gente debería poder hacer lo que quiera, ya sea la ortodoncia, decolorarse el pelo, ponerse extensiones u operarse la nariz. En el 2007, Farris se enamoró del actor Chris Pratt en el set de Llévame a casa esta noche, en el que hacían de una pareja. Según Farris, su química era tan palpable que llamó a su primer marido por teléfono y rompió con él para que ella y Pratt pudieran estar finalmente juntos. Las autodenominadas almas gemelas se casaron poco después del divorcio de Farris, y por años estuvieron perdidamente enamorados, según Pratt. La estrella de Guardianes de la Galaxia admitió en un AMA de Reddit, Nuestra relación me ha hecho creer en la intervención divina y el destino, tanto como mi loca carrera y la forma en que caí en esta vida. Crecimos a 20 minutos de distancia el uno del otro, pero no nos conocimos hasta que nos encontramos en Los Ángeles. Tras varios años de casados, Farris y Pratt tuvieron a su hijo Jack en agosto del 2012, y desde que Farris se hizo mamá, admitió que la paternidad no es nada fácil. Le dijo a Rachel Ray, Me siento mucho más en control en el trabajo, no sé. La mayoría se siente así. Me siento menos poderosa en casa, porque todavía siento que no sé cómo ser una madre perfecta. Eso no quiere decir que Farris está orgullosa de tener más confianza en la actuación que en el cuidado de niños pequeños. Ella admitió, Lo digo con un poco de vergüenza, supongo, pero creo que hay verdad en ello. ¿Cómo sabes cómo convertirte en la mamá perfecta? ¿Alguien lo sabe? Aunque Farris ha disfrutado de una exitosa carrera en el cine, en el 2015 decidió pasarse a los podcasts. ¿El motivo? Según dijo para Vogue, Empecé como todo el mundo, escuchando Serial. Me convertí en una gran fanática de los podcasts, una obsesiva. Y así nació su podcast Unqualified. Farris charla con todos, desde actores a chef, hasta sus propios familiares, y ofrece a los oyentes detalles íntimos sobre su vida. Farris dice que solo buscaba algo que hacer y que nunca esperó que se volviera tan popular como lo ha hecho. Ella dijo, Cuando empecé pensé que sería un pasatiempo de domingo por la tarde. Resultó ser mucho más trabajo que eso, pero es muy divertido. Farris añadió que espera poder seguir emitiendo podcasts por mucho tiempo y dijo que Unqualified tuvo un impacto involuntario en ella. Explicó, Es terapéutico y liberador tener el control de mi historia. Fue un efecto secundario que realmente no esperaba. Realmente parecía que Chris Pratt y Anna Farris estaban destinados a estar juntos. Por eso los fans de la pareja quedaron devastados cuando se enteraron de que se separarían en el 2017. Pero la separación fue amistosa. Farris dijo a People, Es comprensible que a la gente le haya importado tanto nuestra felicidad juntos. Todo lo que puedo decir sobre eso es que todo es cierto, que realmente nos adoramos y nos amamos. Creo que todavía se nota. La enorme cobertura que recibieron Farris y Pratt cuando se divorciaron les llevó tiempo a acostumbrarse, como explicó Farris a Mary Claire. Parece ser más dramático de lo que es. Chris y yo tenemos una gran amistad y Jack es muy feliz y muy querido. Desde entonces, la pareja ha seguido adelante con Farris saliendo con el cinematógrafo Michael Barrett y Pratt casándose con Katherine Schwarzenegger. Luego de que su matrimonio con Pratt terminara, Farris celebró un gran logro en el 2017, la publicación de sus primeras memorias tituladas Unqualified como su exitoso podcast. Unqualified ofrecía a los lectores una mirada a las experiencias de Farris, desde su vida amorosa hasta su cirugía estética y sus locuras de maternidad. Aunque su libro se centra mucho en su matrimonio con Pratt, la pareja se había separado justo antes de su publicación. Farris tomó la decisión de publicarlo de todas formas, explicó para The New York Times. Al principio estaba muy nerviosa por la idea de que el libro saliera y coincidiera con estos grandes cambios de vida que estábamos teniendo, pero Chris es increíble. Pratt incluso escribió el prólogo. Ella continuó diciendo, «Nunca he hecho nada como esto. Consigo esconderme detrás de los personajes. Y solo por eso debería estar orgullosa». En el 2018, Farris consiguió un gran papel en el remake del clásico de los 80, Overboard, haciendo de Kate. Farris era una gran fan de la original e incluso se reunió para cenar con Goldie Hawn y Kurt Russell para hablar del remake. Ella dijo para Today, «Hacia el final, Goldie dijo, «Ok, te damos nuestra aprobación».» Farris también tuvo algunas dudas sobre el remake de esta comedia clásica. «Me sentí como, ya sabes, que me sentía, ya sabes, me sentía, me sentía a su proyecto». Pero también declaró que al final estaba feliz de ser parte de él. Farris también compartió con Mary Claire que, «Tuve estos complicados sentimientos sobre el proyecto, pero realmente me sentí muy honrada». La versión del 2018 de Overboard llamada Hombre al Agua también cambió el guión en cierta forma, intercambiando los roles de género de los dos protagonistas y eso le dio a Farris la oportunidad de profundizar en su papel, ya que podía realmente habitar el personaje. Ella añadió, «Me gusta la idea de que aunque interprete a mujeres desesperadas y abatidas, todavía hay mucho orgullo detrás de lo que son. No querrían que sus hijos vieran una persona más débil que ellas mismas». Uno de los papeles por los que Farris es más conocida a lo largo de toda su extensa carrera es el de Christie en la exitosa comedia Mom. Junto a la actriz Alison Janney, Farris mantuvo riendo a todos por años, incluso en los tiempos más difíciles. Pero en septiembre del 2020, Farris decidió abandonar Mom y comenzar el siguiente capítulo de su vida. Ella dijo en un comunicado a través de The Hollywood Reporter, «Los últimos siete años en Mom han sido algunos de los más satisfactorios y gratificantes de mi carrera. Estoy muy agradecida con Chuck, a los guionistas y a mis increíbles compañeros de reparto por haber creado una experiencia de trabajo realmente maravillosa». Pero, por supuesto, Farris seguirá apoyando la serie que la llevó a millones de salas de Star cada semana. Añadió en su comunicado, «Aunque mi tiempo como Christie ha terminado permitiéndome buscar nuevas oportunidades, estaré pendiente de la próxima temporada y animando a mi familia de la TV». Dado que Farris lleva más de dos décadas trabajando en Hollywood, ella ya es toda una actriz con experiencia en la vida y en su carrera. Y aunque las presiones de la vejez en Hollywood son reales, Farris no está preocupada. Ella dijo para Women's Health, «Ahora que he pasado los 40 me pregunto si estoy premenopáusica, y a veces siento que mis ojos ya no enfocan tan bien. Pero el panorama general es que me siento más feliz a medida que envejezco». Cuando Farris era más joven solía preocuparse por cómo se sentiría al envejecer. Y aunque eso la llenaba de temor, con la madurez llegó una perspectiva más matizada de la vida. Ella explicó, «A los 20 y 30 años piensas, «Debes ser tan miserable. Pero ahora ya no tengo esos complejos. Es una maravillosa liberación». Parece que hay esperanza para todos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.